Cordial saludo para todos ustedes, estamos en Colombia Techs 2022, hemos encontrado una feria supremamente motivadora donde la gente se está reactivando definitivamente, está Plaza Mayor Full, todos los espacios ocupados y con muchos personajes como Néstor Hidalgo que tiene un emprendimiento muy importante que queremos compartir con ustedes. Se trata de Project Denning y él incluso dice que nos personaliza los jeans, obviamente le tenemos que comprar 80 para que no se ponga nuestra marca Octavio Prensa y Hombre de Radio, en fin, pero bueno vamos a decir pronto él nos hace un descuento después de que hablemos con él, bienvenido a nuestro portal, ¿cuál ha sido entonces esta iniciativa y cómo se le ocurrió, cómo empezó usted con este negocio? Bueno el tema es que llevamos 35 años haciendo jeans para grandes marcas en Colombia, empezamos pues haciendo producto normal, hoy hacemos producto diferenciado, le vendemos a grandes diseñadores y a grandes marcas para que la gente pueda emprender el negocio del denim, podemos hacer 80 unidades por referencia en dos lavados y le personalizamos el jean. ¿Eso quiere decir sale más caro o...? No, sale el mismo precio de lo que nosotros le vendemos a los distribuidores. ¿Algunas de las empresas a las que ustedes le están fabricando o confeccionando jeans? No te puedo decir. Es un secreto comercial, bueno le entendemos. No porque sea comercial sino porque el cliente no quiere que sepa quien le fabrica el producto. Pero este es una, digamos un producto muy competido, ¿ustedes cómo han logrado subsistir después a los 35 años de estar metidos en este negocio? Porque hacemos un producto muy diferenciado, tenemos unas telas muy especiales, además de fabricato traemos telas de otras partes del mundo, no solo Colombia. El fit, o sea la moldería es garantizada, lo que enorme lo pueden devolver. Los diseños son súper actuales, si quieren podemos mirar un poco de... Esto por ejemplo en este momento es tendencia, lo que se llama two tone o doble tono en denim. Vuelve la tendencia de las franjas laterales buscando un tema deportivo, muy importante. Este es otro tema del doble tono. Entre otras cosas, ¿la tela, el denim es colombiano o es importado? No, hay de Colombia, Turquía, Pakistán y Brasil. ¿Cuál es la diferencia para que ustedes prefieran uno u otro? No, cada uno tiene sus especificaciones y dependiendo de lo que busquemos en la prenda hay que comprar el denim. ¿Esto en calidad o en cuanto a la consistencia de la tela? La calidad, textura, brillo, toque, elasticidad, recuperación. ¿Cómo estamos en Colombia para la fabricación del denim? ¿Logramos competir o todavía nos falta mucho? Sí, lo que pasa es que hay unos denim mucho más especializados, entonces nos toca para llegar al mercado alto, nos toca comprar ese tipo de denim. Finalmente, ¿cómo ha sido la acogida de sus productos en esta versión 2022 de Colombia Tex? Es maravilloso y nos emociona mucho que se haya recuperado la industria, esto estuvo a reventar, o sea, muy bien para todos, para todas las personas que han estado aquí exponiendo, le ha ido súper bien. Ese es el optimismo que necesitamos para esta reactivación que ya no la para nadie, ¿no? Así es, esto ya se fue, ya lo quitamos de gente para trabajar. Néstor Hidalgo, el director o el presidente de esta importante marca, Project Denim, que no es muy conocida, pero mire todo lo que nos ha contado. Un cordial saludo para todos ustedes, muchas gracias. Listo, Octavio, gracias. Gracias. Gracias.